Música Canta de aliento porque vuelan mis cantares Y digo lo que yo siento por todos los lugares A ti me voy y que vine a la feria de las flores No hay cerro que se me pide, ni cuapo que se me atore Música Desde el caballo redito lo he creído de muy lejos Música 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 Música